vamos a ver ahora hay que hacer un pedazo de matriz sexual y hay que poner dentro yo primero hago la tabla si fuera un guapa plancha mira como quedaría los camines que no te de ahí en una ruja hombre ahora, que tengo que poner aquí lo que queda de tachar esta fila y esta columna me queda 1-1, 0-1 que pongo aquí lo que queda de tachar esta fila y esta columna si quito esto y esto no, esto no está tachado si tacho esto, ¿qué me queda? cojo la posición esta y tacho la columna esta y la fila esta me queda 4-1, 2-1 y si tacho este ¿qué me queda? el que ocupa esta posición ¿qué me queda? menos 1-1 no si tachas el menos 1 de arriba cojo esta posición y tacho su fila y su columna ¿qué me queda? menos 0-2 ¿cuánto? o menos 4-1-2-0 ¿cómo que menos 4-1? aquí hay menos 4 ay, que es menos 4 que he puesto aquí 4 me da algo voy a tirar aquí 3 años menos 4-1 2-0 ahora, si tacho esta me queda 2-1 0-1 2-2 menos 1-0-1 si tacho la del medio esta y esta la cruz me queda 3-1-2-1 si tacho esta y esta me queda 3-2-2-0 si tacho esta y esta me queda menos 2-1 1-1 y tacho esta y esta me queda 3-4-1-1 y tacho esta y esta me queda 3-2-4-1-1 y tacho esta y esta hay que cambiar de signo voy a poner aquí las que están en la cruz esta, esta, esta y esta te lo podría explicar mucho más largo explicarte que es un menor un ajuste pero no merece la pena y ahora hago los determinantes chiquititos 1 ah, bueno ¿cómo se hace un determinante de orden 2? se hace este por este menos este por este sería 1 por 1, 1 menos 0 por menos 1, 0 1 menos 4 por 1 menos 4 menos 4 menos 2 por menos 1 menos 2 quedaría menos 2 con un menos delante y más 2 menos 4 por 0 0 menos 2 menos 2 menos 2 por 1 menos 2 más 2 lo tuvimos menos delante 2 5 porque tengo ahí menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 3 7 a ver si bien me quedan dos pasos nada más que son muy fáciles ¿vale? esto es lo difícil ya lo que queda es una tontería repito hago los menores que se llaman que es esta sale cada fila cada alumna que queda tengo el cambio de fin los 4 de la club este, este, este y este te prescinde aquí o en mi digamos este no porque usted nadie lo hizo nunca este cuando entró en la iglesia era muy bendita de ponerse a uno luego tengo que hacer la traspuesta la traspuesta la traspuesta ¿te acuerdas lo que era o no? ¿de qué traspuesta? la de... la traspuesta como te lo dije cuando tu madre está así pues te queda así de lado pues pone esta columna en fila me va a decir que a traspuesta digo la perra y la perra yo no se cual ronca más yo no se cual ladra más no la perra ladra y mi madre dice ha comido ha comido pero es lo mismo mi madre es el mismo vocabulario que tiene cuídate cuidadito cuídate cuídate el uso es frío eso uff solo queda una cosa que hay que dividir dividir entre el determinante en este lo tenemos muy fácil ¿por qué? porque el determinante es uno ¿vale? entonces queda la misma uno dos menos uno dos cinco siete menos dos menos cuatro menos cinco vale dicho que el determinante es uno ¿por qué? porque lo hemos hecho antes y daba bien pero yo eso como lo tengo que hacer para saberlo o sea tú... me he equivocado me he equivocado entonces me he equivocado me he equivocado me he equivocado me he equivocado dos si es verdad porque queda dos más una tres es cierto me he equivocado a chis nadie es perfecto nada es perfecto ahora está perfecto ahora se divide esto entre determinante el determinante que hemos hecho al principio vale tres pues sería un tercio, dos tercios, tres tercios, dos tercios, cinco tercios, siete tercios ya está pero aquí como es uno es muy fácil se divide todo entre uno y ya está ¿cómo te ha quedado? o sea todas las patillas colgadas a ver en internet